Buenas tardes amigos, en esta ocasión vamos a hacer un video, nos trajeron este carro por sobrecalentamiento el problema es que no entra el ventilador, el video va a tratar sobre como darle uso a nuestra caja de resistencias que hicimos en un video pasado, para que vean que es muy práctica y como le podemos dar el uso para quitarnos dolores de cabeza de que no podemos saber si es el ventilador, si es el bulbo de temperatura o si es el relevador o si es la computadora, es una forma muy práctica, ahorita el carro lo dejé trabajando ya llegó a su temperatura, donde debería de entrar que es aproximadamente 100 grados, no entró el ventilador entonces nuestras sospechas están en el bulbo de temperatura, pero para hacer una prueba de descartar usamos aquí nuestra caja de resistencias, es una resistencia variable, vamos a simular el sensor de temperatura para ver si entra nuestro ventilador, ahí tenemos el switch abierto y como podemos ver ahí está la temperatura, ya debe de haber entrado, ahorita lo cheque con el scan en los grados y no entró entonces apague el carro para que no tenga un sobrecalentamiento, entonces el bulbo de temperatura es este que se ve aquí, lo desconecté y en el bulbo de temperatura, en el conector del sensor de temperatura conecté nuestra caja de resistencias, entonces como ya saben vamos a variar, a disminuir la resistencia con el potenciómetro para que la computadora piense que está disminuyendo el voltaje, la resistencia entonces en un determinado punto de que sea mucha la disminución de resistencia es como si pensara que ya está caliente el motor, entonces tiene que mandar la señal al relevador para que active el ventilador, entonces vamos a hacer una prueba aquí variando nuestra caja de resistencias y vamos a ver si entra el ventilador como podemos ver, ahí está entrando nuestro ventilador, estamos activándolo desde aquí entonces vamos a apagarlo, aquí se apaga entonces lo que estamos haciendo es una prueba muy fácil y muy práctica y nos va a quitar dolores de cabeza en diagnosticar este tipo de sensores aquí vamos a verlo de nuevo, vamos a activarlo de nuevo aquí está, entonces está comprobado nuestra caja de resistencia si sirve, si es muy útil para diagnosticar este bulbos de temperatura resistencia de algún flotador en el que no marque el tablero entonces ahí está la comprobación si la quieren hacer visiten el video anterior por ahí está en la lista para que armen su caja de resistencia es muy práctica gracias